Todos, un silencio, que solo se escuche el sonido, que solo se escuche el sonido del mosquito que anda volando por ahí. Brindamos, Tata, por tu salud, por tus 90 años, porque en 10 años, en este lugar o en otro vamos a celebrar tus 100 años. Todo el que está aquí, te ama, te quiere. Brindamos todo por la salud de Tata. Tata, te amamos, Tata, te queremos. ¡Salud! Y te cantamos este cumpleaños para ti, DJ Zulpa.